Renato Mariano, de mi corazón, qué lindo verte en la cocina. Casi me quedo acá. ¿Por qué? ¿Te asusté? Porque me asustaste, sí. No, bebé. Es que no, pero cuando te vi la cara ya se me pasó. Primera vez que veo acá, tía, frente a frente. No solamente guapísima, sino ahora que la tengo más cerca, huele riquísimo. ¿Qué tal esta estación? Impecable. Impecable. Pero te veo un poco lento, ¿no? Te veo un poco lento. Porque mira, hay una frase que dice, vísteme despacio, que estoy apurado. Vísteme despacio, que estoy apurado. Entonces, cuando uno hace las cosas a la loca, se ataranta, pues, ¿no? ¿Y quién te viste despacio? Apaga la cámara. Sí, apaga la cámara. Este chico está... Oye, qué buen trabajo han hecho tus papás contigo, la verdad. Puede ser tu nieto, Katia. No te metas ahí, pobrecita. ¿Qué pasa, Florcita? Nada, estoy haciendo mi cosa. Flor, por favor, estás... ¿Qué estás pensando? Que te veo preocupada. Nada, estoy haciendo mis cosas acá. A ver, vamos a ver. Movilidades, útiles de colares. ¿Cómo estás usando este recetario para poner cosas de tus hijos? Estás poniendo acá pagar movilidad, pagar agua. Oye, claro, van a ir. ¿Cómo vas a hablar? Este es el momento centro. ¿Tú no haces yoga, Jime? Sí, salgo yoga también. Entreno. ¿Pero tú estás bailando o te quieres ir al baño? Perdón, estoy haciendo un paso de yoga para que tu cocina esté totalmente central. Un paso de yoga, no una posición... Una disculpa para todos mis amigos yoguistas. Oye, me falta la sal. ¿Quieres que te traga sal? Por favor. Dime, sal de acá, pues. ¡Sala! Oye, Katia, pues no seas malita. Tráeme un poquito de sal. Mira que hemos estudiado en el mismo colegio. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Checho? Me he olvidado. Katia, hey, anda con Dulcí. ¿Qué haces acá? Si no, que regrese Peláez. Si vas a ayudar, que regrese Peláez. Te extraño, Peláez. Apúrate, Sime, porque solamente te quedan 40 minutos. ¡40 minutos, señores! Ah, estoy 50. Nah, así es la televisión. Oh, esto, ¿qué hago con esto? Ah, su madre, ese rocoto está que me... No, es este. Que me pique el ojo. El ojo, el ojo, el ojo, el ojo. Pucha madre, qué fuerte es el rocoto. Oye, cuidado, no te vayas a meter la mano al ojo, ¿ah? No, para nada, para nada. Ay, ya, ni a otro lugar, porque de verdad te va a llorar, ¿ah? Te va a llorar horrible. Tranquilo, la vida. Ay, ya. Bueno, les cuento que estoy más tranquila que los primeros días, porque he meditado, he respirado y me siento mejor. Y eso que sería totalmente distinto, porque estamos en una noche de eliminación. Los Rossini somos resilientes, así que no importa en la situación que estemos, siempre vamos a salir adelante, sea como sea. Y hoy no es una noche diferente que ninguna de las demás de la competencia. Hoy vamos a ganar. Bueno, no sé a qué sabe un hígado, como ya lo conté, pero también he contado que yo tengo una buena intuición pistiana. Me voy a dejar llegar por mi intuición, básicamente. Es uno de los partidos más difíciles que he jugado y que estoy jugando. Así que vamos, pero si ya le ganamos a Boca, tenemos que ganarle acá también a este beneficio. Participantes, quiero anunciar que les quedan 30 minutos. Flor, esto se ve muy bien, ¿eh? Esto que estás haciendo acá está bien. Anda limpiándolo, jalando solamente el exceso de grasita con la mano, casi ni necesitas el cuchillo. Mételo acá y dale una vueltita. Es que ya, como te cuento, que yo hago sopita de pollo para mis hijos y tengo que limpiar bien los hígados. Pero ahora estoy en un dilema porque no sé cómo cortarlos para esa brocheta. Mira, Flor, mi preocupación es cuando armes la brocheta, ¿cómo vas a hacer para que todo tenga una consistencia similar? De repente acá te convendría doblarlo así, inclusive, o sea, hubiera sido chévere que lo hayas cortado un poquito más grueso para que tengan una apariencia similar, ¿no? Sí, claro. Y que se comporte de la misma manera cuando toques. Todavía tienes tiempo para agarrar otro zucchini. La cebolla se pica solamente así también en... Tienes que picarla de una manera que te quede del este mismo tamaño. Mira, esto lo has picado muy bien porque está del mismo tamaño, la cebolla del mismo tamaño, el hígado del mismo tamaño, para que tenga la misma cocción. Tú eres un buen parrillero, demuéstralo hoy. Vamos, como si fueran tus carnes. Sí, 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 ahí estamos. Trata así tus hígaditos. Nelly, ¿cómo me pones en compromiso? Digo, ¿cómo me vas a decir? Porque soy parrillero, me tiene que quedar el hígado espectacular. Yo no he hecho nunca una brocheta. Ay, ¿qué? ¿Cómo que se hace? ¿Qué vas a probarlo? No, quiero ver el tamaño porque... Mira, lo que pasa es que el hígado es una proteína sensible al calor. Entonces, si la sobrecoces, lo que vas a hacer es levantar los sabores más desagradables del hígado y lo que tú quieres es que se coza bien por fuera y que quede un poquito más rosadita por dentro. Y pica bien tus verduras para que todo tenga un mismo calibre, ¿no? Y todo esté parejito, prolijo y todo toque la sartén. Y usa la sartén grande, esta no, la más grande de todas. No sé, para qué la saqué, de verdad. Tal vez para hacer tu ají. La verdad no sé. ¿Para qué la saqué? Ya, sí, me falta... Lo que pasa es que ese es el tema. Yo, Rocoto, no agarro, porque... No sé, me pasó una vez. Ya, ¿qué? ¿Cómo hago el Rocoto? Lo voy a hacer. ¿Cómo hago? Lo que pasa es que tengo Rocotofobia. Le voy a explicar por qué. En el año 93, que yo llevo a Suyana, hice un asado. Y fui a comprar yo la verdura. Y en lugar de traer un pimiento, traje un Rocoto. Abrí el Rocoto a la mitad y por ahí me hago así. Los ojos. Desde ese día, el Rocoto y yo somos enemigos. He venido a tu estación solamente para decirles a todos que faltan 20 minutos, señores, 20 minutos. A mover esas muñecas, por favor. Ya, 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 ok. Qué importante es el mise en place, ¿no? Tenemos verduras, especias por acá. Flor, mira, si se te hace muy difícil hacerlo en una sola brocheta, puedes utilizar dos así. ¿Te das cuenta? Entonces vas a tener más... A ver, mírame un ratito acá. Vas a tener más estabilidad para enhebrar las cosas, para meter las cosas. ¿Sí me dejo entender? Sí. Si quieres hacerlo con uno, hazlo con uno. Te estoy dando una ayudita por si acaso. Aquí. Eso se ve muy bien, Checho. Pero si se te está complicando demasiado, puedes utilizar dos también. Ah, ya, ya, ya. ¿Me entiendes? O sea, para que enhebres en dos y vas a tener más estabilidad. Pero eso, Checho, está bien. Bueno. Es increíble cómo pasa el tiempo en esta cocina. Les quedan solo 15 minutos. ¡Vamos, 15 minutos! Ya, pues, hijito, déjanos a conducir a otros. Gracias, Peláez, pero yo voy a tomar el mando. ¡Señores! ¡Les quedan 15 minutos! ¡15 minutos! Rápido, corten esos pimientos, esos hígados y no hagan hígado en la cocina. Cuando lo vayas a cortar, puedes usar guantes, no hay ningún problema. Ya tienes acá este rocoto. Esto de acá es lo que vas a necesitar aproximadamente. Agarra la sartén ahorita. Ya. Pon la sartén. Un chorro de aceite y préndela. Nelly me está ayudando a limpiar el rocoto y ya me empecé a poner nervioso. Primero porque no lo quería agarrar, no lo quiero agarrar. Después porque el tiempo faltaba muy poco, entonces ahí es donde empiezo a dudar. Ay, no, esto me está haciendo toser y toser y toser y me estoy ahogando. Participantes, les quedan 10 minutos, solamente 10 minutos. Por estar tratando de armar este laberinto, se me está quemando el rocoto. Ya pues, hombre. ¿Y a esto? No, hay que hacerlo de nuevo. Pero me quedan 10 minutos. La verdad que le tengo que hacer caso a Nelly, pero esta vez no hay tiempo. Flora, está súper salado. Sí. Esto de acá. Hay que bajarlo. Entonces vas a tener que bajarlo. ¿Cómo lo vas a bajar? ¿Cómo lo bajo? ¿Esto es para tus brochetas? Sí. Vas a tener que traer otro rocoto. Ya. Dóralo apenas puedas y le vas a echar otro rocoto y otra cebolla. Prácticamente voy a hacer mi salsa de rocoto de nuevo. Se va a venir el tiempo. ¿Qué hago? Cime, ¿cómo vas? No sé. ¿No has armado brochetas? No. Ya. Pero ya está marinando todo, mis papas están ahí frías. Ajá. ¿Dónde están mis papas? No encuentro mis papas. Se perdió como mi dignidad en el 2017. Se deshace esto. ¿Qué hago? Bien. ¿Está perfecto? Sí. Cuando lo metas a la fritura profunda, el aceite va a hacer que se comprime y se quede crocantito. Ya. ¿Y viene Simena a chispear? A ver, Petisa. Anda para allá. Anda para allá. Petisa, anda para allá. Participantes, les quedan cinco minutos. Esto es demasiado. Para mí me falta armar las brochetas, las papas y hacer otra vez el rocoto. ¿Qué hago? ¿Llegaré o no? Mira, ¿te acuerdas que decían que aseguraran que tocaran? Pues si no, no se van a cocer. La estás poniendo por gusto. Vuela. Checho, quedan cinco minutos. Sí, ya fue. Y todavía no has frito. O sea, tú tampoco vas a presentar. Ni siquiera está prendida. Esto es una cosa. Es que tienes que hacer dos a la vez. Bueno, ya. Sí, tienes que freír y hacer tus brochetas todo a la vez. Si no, no vas a llegar. No has hecho las papas. Yo que tuve, empezaría a poner esto ahora porque si no, no vas a tener nada que presentar. Suerte. Participantes, estamos en la recta final. Un minuto. Vamos con la cuenta regresiva, señores. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Como que... ¿Espensión? No, así me digo que me arde un poquito. Tres, dos, uno... ¡Manos atrás! Me arde un poquito lo que es la garganta de acá. Creo que... ¿Le arde por el ronjo? ¿Tomo agua? Sí. Ahora voy a tomar otra agua. ¿Ese va acá por el ronjo también? Sí, debe ser también. ¿Cómo vas? Yo le aviso al toque. Se me cierra. ¡Buen trabajo! Han llegado, pero con la justa... El público está a la expectativa de quién será el ganador de este primer plato, con el gran beneficio de que el ganador se vaya a su casa. Jurado, buena suerte. Estamos listos. Vayan a probar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.